Hola, hoy vamos a aprender a tocar Red Red Wine de Neil Diamond que hicieron una versión V40 en rigging que se hizo muy popular. Empezamos en Red, Red Red, Red séptima. Red, Red Wine, go to my head, make me forget that I, I still love your soul. Red, Red Wine, it's up to you. All I can do, I've done, but memories won't go. All memories won't go. I have thought, thus in time, thought of you living my head. I was wrong, now I'm fine, just one thing you make me forget. Red, Red Wine, stay close to me. Don't let me be alone, it's tearing apart my blue, blue heart. Y luego ya se repetiría igual que es this. I have thought, thus in time, thought of you wouldn't live in my head. I was wrong, now I'm fine. Just one thing you make me forget. Red, Red Wine. Bueno, lo dejamos ahí. Como veis, son todos los mismos acordes. Red, Red, séptima. Sol, primera inversión. Do y otra vez. Y se repite de nuevo. Red, Red séptima. Sol, do. Lo hacemos despacito, pero ya os digo que esto del rato es igual. Red, Red Wine. Red, do, re. Go. Red séptima. To my head. Sol, primera inversión. Red, make. Red séptima. Me forget. Sol, that I do, re. I still love her soul. Sol, do, re. Y la misma y se repite lo mismo igual. Red, Red. Reséptima. White, sol. Do, re. Y la misma y se repite lo mismo igual. Up to you. Sol, do. Do, re. O. La séptima. I can do. Sol, primera inversión. I've done. Do. Re. Bat. La séptima. Memories won't go. Sol. Do. 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 Old memory. Re. Séptima. One goal. Sol. Do. Re. Y luego ya la segunda parte. Igual también lo oímos acordes. I have thought. Receptiva. Receptiva. That in time. Sol. Primera inversión. Thought of you. Do. Who leave my head. Sol. I was grown. Re. Now I find. Sol. Just one thing. Do. Make me forget. Re. Y ya volveríamos a la estructura del principio. Re. Re. White. Stay close to me. Bueno, me encanta, ¿eh? Se nota. Bueno, la letra con los acordes os la dejo en el blog y a disfrutarla que es preciosa y divertida. Un abrazo muy fuerte.